Y para compartir una distinción que ha recibido una científica argentina por su método de detección de metales pesados en el agua. Fijate. El proyecto que presentamos es un proyecto para usar lo que nosotros desarrollamos de ciencia básica para medir contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo que conseguimos es medir los contaminantes que hay en la cuenca, tanto en la agua subterránea como en la superficial. Preparamos un kit que permite ver con un color, con un cambio de color, si están presentes los contaminantes o no. El kit funciona como una especie de alerta y en principio, en términos de cuán fácil es de usarlo, podría usar cualquiera. O sea, la idea es que eventualmente estés en tu casa, te preguntes si el agua a la que tenés acceso se puede consumir o no. Y puedas usar este kit para determinar si hay contaminantes o no en ese agua. Dayana Camp de Vila, ganadora en la categoría beca del premio L'Oreal Unesco, considera que el kit de detección de metales pesados puede ser usado por organismos gubernamentales y particulares. La idea es trabajar con una institución que viene haciendo esto a cierta escala y tratar de ampliar la escala en la que lo hace. Para que eventualmente pudiéramos trabajar con los municipios, con las instituciones de salud y demás, para garantizar que la gente acceda a agua que puede consumir. Dayana comenzó a desarrollar su investigación en los Estados Unidos, desde donde volvió a la Argentina. Aquí encabeza un equipo de nueve investigadores que celebraron el premio en modo pandemia. No pudimos juntarnos a festejar con una cerveza y demás, pero creo que estamos todos muy contentos. Yo vine a Argentina hace relativamente poco tiempo, el grupo de trabajo es muy joven, así que esto es un empuje muy grande para todos.